¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen cambio de González para activarlo a Denis Brizuela del otro lado! ¡Sale Denis otra vez con González! ¡Centro de Reynoso! ¡Sadel para sacarla! ¡González! ¡Qué bien la tirón cortada para Díaz! ¡Ya se metió! ¡Guello! ¡No pudo Arguello! ¡Ahora sí! ¡Luchaba con Romero! ¡Le cae de frente la pelota! ¡A González! ¡Va limpiando para Díaz Grazano! ¡Vamos! Y ahora sale hacia el otro lado González Este Gallardo para marcarlo Llega para dar una mano a Vergara ¡Buen toque de Díaz Grazano! ¡González! ¡Napide Kubicín! ¡González! ¡Pelota larga y en profundidad para que vaya a abrir! ¡González! ¡González! ¡Abierto! Intentado Mansilla ¡Atento! ¡Reynoso! Para devolver ¡González! ¡Los Andes! ¡Muy bien Díaz! ¡González! ¡La cambia Franco! ¡González! ¡Claro sí! Realmente distintos los dos Jugaba González rápido La salida desde el saque en el fondo Le va quedando agarro Encontrándolo A Franco González El platinado Que va jugando con Lucas Reynoso Otra vez González Jugando otra vez con Reynoso Pasaba Lugones Arguello que lo venía Acompañando El delantero Que está En posición defensiva La salida Es de Franco González Entrar después de que el partido comenzó No te entiendes Se ha demorado bastante igual Se perdieron 23 minutos de partida Y se perdieron el homenaje A Roberto Sí Se va a jugar el mano a mano Frente Barça Atención que se viene Lugones Llega al fondo Centro de Lugones Y González para sacar De hecho engancha para su zurda Vamos a ver si le pega Lo va encontrando Por este lado Rodrigo Cao Buena pisadita Una de Papi Le terminan robando el balón Y ahora Al que quiere meter la contra Es Deportivo Merlo en esta Sale González La Díaz La manda contra el área La human de media vuelta Se da vuelta Se da vuelta y saca El balón le va a quedar por la derecha A Franco González Por la izquierda Ya la recibe Intentando llevarse La Schiaboni Ahí va Schiaboni González Cubicín El enganche de Cubicín La pierde Y sale El equipo zarateño Pero ya corta Franco González Cubicín Buen pase para González Se manda González Por la derecha Está Reynoso Lo sale a enfrentar Olivera González Zadel que la saca Falta parecía contra Velázquez Que no dice el árbitro González Juan Cruz Ponce de León Para que no se le resbale González Cubicín González Acá está Denis Brizuela Altyaz Un granja Misery Concentral Para que no se le resbale Sala Gar church En Los Rota por Alexis Vázquez, Boboni que tira el pelotazo, le queda a Franco González la pelota, atención, González que cambia de frente para Tomás Díaz, para Merlo, Reynoso para Colcera, Colcera, más atrás para González, cambio de frente de Franco González para Díaz, devuelve ahora Vanega, más el que la tira más arriba gana, la baja González, gracias. La muestra a Garro, bien por Garro, tocando ahora al medio para González, gira González, abanica el juego por la derecha. Gracias.